¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a un nuevo video de Mexi-can. ¡Bang! ¡Bang! Y bueno, en este video vamos a hacer un poco de recuen... recuento. Recuento, recuento. En el año 2015, un año muy bonito, divertido, controversial. Empezamos con los recientes ataques. ¡Pray for Paris! Y no, no es Paris Hilton. Yo recé por Paris Hilton. A mí ya te equivocaste. Me equivoqué. Definitivamente. Bueno, hace unos dos meses hubo unos ataques, los ataques que hubo en varias zonas de Paris por el grupo ISIS, ¿no? Y bueno, que venían desde inicios del año pasado. Con lo que pasó en enero del año pasado, 2015, con el asesinato de periodistas, de dibujantes de la revista... Charly Hebdo. Charly Hebdo. No sé pronunciarlo, pero pasó... Empezamos con... Charly Hebdo. Y entonces hace unos meses hay estos ataques. Empiezan los rumores, tercera guerra mundial, Inglaterra dice yo le entro y todos aquí atacando a Siria. En el torno. En un panorama de refugiados, de gente escapándose de Siria y todo eso. Conflictos Medio Oriente, conflictos con Europa. Poniendo como salvajes, ¿no? Como agresivos a los musulmanes, que no todos son así. No, usualmente ya uno piensa que morenita y con barba y ya es... como yo. No. No te voy a decir nada. Chacala de Tepito. Yo, la verdad, en mi opinión personal, uno, creo que esta situación saco varias. Que se ha como estigmatizado a la gente musulmana y dos, que a mi la verdad la cuestión de guerras me pone muy 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 mal. Aunque estoy acostumbrado y estamos acostumbrados porque somos mexicanos y las muertes para nosotros son pan todos los días. Es algo que de verdad me arruinó mucho el estómago. Yo creo que no se justifica ningún ataque terrorista donde haya muertes, donde haya violencia, en cualquier parte del mundo. Pero, pero, yo a donde sí le digo un poco es a lo que pasó en las redes sociales. Facebook ya estaba súper patriótico y en pro de Francia con un sticker, con una fotografía donde tú podrías elegir así tu foto favorita y ponle la bandera de Francia. Recuerda que me encantaba decir a varias que estaban como en su foto así de... Free for Paris. Free for Paris. ¿No se ve qué pedo había pasado este? O los que habían viajado a Francia estaban con su foto de París. Ah, claro. Y luego, luego se me lanzaron. Y decían, yo soy de ahí porque ahí ya fui, ¿no? Ah, sí. Y cerramos. Free for Paris y aquí mi selfie en la torre Eiffel, ¿no? Esto causó mucha controversia porque mientras unos decían, ¿cómo pueden ustedes ponerse de ese lado de París cuando ni siquiera se preocupan por lo que pasa en México? Bla, bla, bla. Este, ¿por qué no la bandera de México? Ya saben las inventadas. También yo considero este grupo como los inventados. O sea, fue como un poco incoherente para mí. Fue de que han existido demasiada violencia en países de África, genocidios. Y realmente, solamente porque esta red social no llega como estos países de la forma en que llega en París o de estos lados de Europa o de América Latina, no pone una bandera con esta marca de agua, güey. No, aparte los latinos usamos el Facebook para todo. Y creemos que de verdad, o sea, la verdad, somos personas que nos encanta tener doble personalidad, triple personalidad, dependiendo de la red social que usemos. Ban, definitivamente, para la gente que está con la guerra y que sigue 2015, pleno nuevo milenio y todo eso, haciendo este tipo de cosas. Le doy ban a los medios que únicamente le ponen atención a este tipo de noticias, que dejan de lado lo que decían en otros países, o incluso los que están afectados en Siria por los bombardeos, por la violencia que existe ahí, o incluso aquí en México, ¿no? Estamos tan cerca de que en la esquina puede pasar algo, ¿no? Nos puede pasar y no le ponemos atención. Le doy ban a eso, le doy ban también a la violencia y a la guerra. No es posible, ni siquiera por conflictos políticos, económicos, lo que ustedes quieran, ¿no? Sí, ban no de teorismo, chavos, yo también estoy a favor de eso. Lo que ellos digan. Iban no de guerra, un ban. Ahora se va un poco más jotero, ¿no? Las activistas sociales de la comunidad LGBTTTI se hacen presente, ha nacido un nuevo ícono, es trans, Dance, que es mi bonita Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner. Pre-Andra, no te conocía como Bruce Jenner, que muchos nada más ubican su papel en este reality show, ¿no? De Keeping Up with the Kardashians, pero que tiene toda una trayectoria deportiva en Estados Unidos, es como un gran ícono del deporte. Bruce Jenner, que pues digamos, es un hombre de deportes, que el deporte te da mucha masculinización, es como un símbolo de la masculinidad. Más, soy patriarca de una familia que todo el mundo ve en la televisión. Tengo mis hijos, más mis hijastros. Pues decirle, 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 sí, hacer pública su transición. Y un rumor que ya venía desde mucho tiempo, en una portada de Vanity Fair, sale, Call me Kate. Y ahí, su papá. Leotardo. Leotardo, guapísima, 60 años. Vamos a inocencia. Ahora, ¿qué pasa? Que obviamente, lo trans, ¿no? La transición y todo eso se hace visible y mucha gente se empieza a interesar. Pero al mismo tiempo, muchos activistas de muchos años en el perreno trans y de bajo perfil, pues no están convencidos. Creen que ha vendido lo trans hacia los medios, que es lo priorita como algo glamuroso. Que es cierto. No cualquier trans sale en la portada de Vanity Fair. No cualquier trans sale en People todas las semanas haciendo su shopping de ropa carísima. Y tiene a Kim Kardashian yendo a su closet y diciéndole, ay, te ves perdizando con este vestido, ¿sabes? Ajá. Y es cierto. ¿No? Y otra cosa que ha tenido en su contra es que se sigue declarando en la televisión nacional de la estadounidense republicana, un partido que, pues, no apoya para nada. Que es lo más pendejo. O sea, pueden ir a nuestro primer video que se llama El Escape, donde explicamos que los republicanos es como esta sociedad. Digo, pues, personas de los más sagradas, de los más... De ultraderecha. Sí. Sí, conservadores. Totalmente. Hombre, hombre. Mujer, mujer. No mexicanos. Y, bueno, entonces, no sé. Yo estoy dividido. Al principio me encantaba la edad de Caitlyn Jenner. Y dije, wow, le va a dar visibilidad a los trans. Pero, efectivamente, quieras o no, tiene una responsabilidad por la magnitud de su presencia en los medios. Güey, sí tiene como una responsabilidad, pero si no la quieres tomar, ¿cuál es tu bronca, no? O sea, no tienes que seguir como estos parámetros de, güey, vamos a luchar por los derechos gay, vamos a luchar por los derechos... Yo creo que no tienes la obligación como tal. Sí, no tienes la obligación, sin embargo. Pero... Deberías. Pero deberías, no sé. Yo también estoy como... Yo creo que deberías. Sí, porque... Es lo que tú dices, está en los medios masivos. Lo están viendo no solo en Estados Unidos, sino prácticamente en todo el mundo. Y se presta a que se malinterprete este asunto del cambio de género. Que solamente es algo glamuroso. No lo es. No lo es. Pero es lo que pasa aquí en la Ciudad de México, que lo declararon ciudad amigable. Pero no es ciudad amigable, porque hay muchas mujeres trans que son violentadas, y que incluso asesinadas. Entonces, para nada es una ciudad amigable. Y las T's en la comunidad LGBT2 siempre están excluidas, quieras o no. Siempre se escucha a la idea que dice, o sea, sí soy gay, pero no soy un de esos que se quieren vestir como mujer. Lo que hizo en los espes, ese es el discurso de los espes que lo pueden buscar en internet, en YouTube. Está increíble que le dieron el premio del deporte por valentía o algo así. Tiene que hacer más cosas de esas. Yo creo que sí, debería. Yo creo que debería buscar una asesoría que sea congruente con lo que está mostrando, ¿no? Porque sí, está poniendo en evidencia que existe este asunto del cambio de género, y entonces hay que hacer algo a favor, no para estigmatizarlos todavía más. Le doy un gang y un bang. Me gustaría darle completamente bang. Le doy gang a su destape, pero le doy bang a lo que ha pasado después. Efectivamente. Sí, efectivamente. ¿Qué más ha pasado? Polémica, amigo. ¿Por qué? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Haz en cuenta que Mexica gana el premio a las más putas. A las más putas. ¿No? A las más putas. Ya estamos, ya no estamos sacando las chichis. Exacto. Y en eso llega el pinche representador y dice, hey, hey. Hay unos más putas que ustedes. Me lloran, güey. Y le dan el cock ring de oro a otras. ¿Qué? Estamos hablando de Miss Universo y la guitarra de forma de la Miss Colombia. Yo creo que fue un stand publicitario. Efectivamente. Yo creo que tenían mucho miedo de que fuera algo rico porque era el primer año sin Trump. Porque Trump se tuvo que salir por todo este... Por las polémicas que todas salieron y por el primer vino del destape. Es más, salieron más fama al... Ah, salieron más... Es como si hubieran... Existían dos ganadoras. La destronada y la coronada. Y nadie habla de Miss Filipinas. Sí, sí. Yo hablo de Miss Filipinas. En Filipinas hablan de eso. Bueno, yo me acuerdo que el domingo estaba ahí sentado viendo Miss Universo y la mayoría de las personas que tenían Facebook y Twitter, pues son hotos, ¿no? Y nadie comentaba. Yo, güey, ¿qué pedo con esto? Y ya obviamente pasa todo el tren del mame, güey, de que coronaron a la de Colombia y a la de Filipinas. Y a todo el mundo después hablar con ellos. Creo que sí necesitaba Miss Universo como hacer de ese ruido. Es decir, este concurso ya no pertenece a Donald Trump. Ya es una nueva administración. Necesitamos volver a colocar el concurso como estaba desde... Pues desde todos los años, ¿no? O sea, donde todos los locos lo ven. Eh... Y bueno, resultó. Resultó, funcionó. Bueno, personal no me gustan estos certámenes de belleza. Que es la más bonita del mundo. No, güey. A mí no me gustan. ¿Pero? Sin embargo, es un espectáculo. ¿Tú por qué estás fea? ¿Quién era la más guapa? ¿Quién se le hacía más guapa? Yo no iba a Colombia y a Australia. A mí la Filipina, la verdad, se le hacía muy guapa y estoy contento que haya ganado. ¿Y la Colombiana? No, porque ya existe una Sofía Vergara que está guapa y... I'm sorry, bitch. This is my word. This is Elaine. Ya, yo le doy un gang. Yo le doy un gang bang a la Miss Filipinas, también a la Miss Colombia, ¿no? Yo al concurso, yo al concurso. Que alguien se la eche para quitarle la depresión. Yo le doy un bang al conductor que se prestó. Un gang racista. Y si se prestó a esto, un bang también. Un gang racista. Solo porque es negro. Le doy un bang al tren de Hermano. Porque sí, fue una divertida muy, 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 muy caramba. Y le doy un bang al certamen de belleza. Está bien. Tú solo por caer. Ya pasamos por el lado bélico. Que sí, por el lado trans. Que sí, por el lado de la belleza. Vamos a pasar al lado morboso. Y el año pasado, varios actores, artistas, cantantes, amigo, ¿cómo nos puedo decir? Pues, desnudaron. ¡Se sacaron el pito! Primero fue David Cepeda, este actor que a mí siempre me ha encantado. Este... Que me gusta mucho. Es guapo, la verdad. Y que saca aquí el video. Bueno, le sacan el video, pues, haciéndose la paja. Y, güey, pues yo la verdad opino que David Cepeda está muy bien, güey. O sea, debería de hacer más videos de esos. Debería de ser actor. Sí, yo también opino de eso David Cepeda. Tiene muy buena verga. Bueno, no muy buena, tiene verga normal. No, la verdad es muy bien, güey. La verdad, yo esperaba algo más. Por la cantidad de hombre que es. Güey, los asteroides. Pero bueno, el otro fue Mauricio Oakman. Que también siempre me ha gustado. Así que era una chiquitilla y veía como en el cine esta novela. No salieron tantas actrices. Entonces, primeras actrices como mini en el conde. Y ya. El caso es que Mauricio Oakman se la saca y... Y los amigos, amigos, amigos. O sea, creo que esto está más grande. Sí, está muy deplorable. Vean las fotos. Comenten qué les parece. Y por último, la del canal. La canadiense, la de Justine Divers. Que las fotos en Bora Bora con el pipi de fuera. Y la verdad es que a mí me gustó el pipi. Hasta ahí. Yo la verdad es que me cae mal Justin Bieber. No, es como una persona que realmente me interesa sexualmente. Yo, güey, creo que es así. No, está bien, Jorge. Güey, para una twink está bien. Obviamente que mientras más flaco, más grande se le ve, güey. Güey, está bien. Güey, o sea, si yo estuviera flaco, se me hubiera un pitote. Yo siento que estaría con Miley Cyrus. Estaría con Justin Bieber. Miley Cyrus tiene que él es más grande que Justin Bieber, güey. Bueno, pero definitivamente está bien. Pero ¿sabes cuál se ganó? El muro del año. ¿Cuál? The Game. The Game. Para que no sepan, The Game es un rampero. Negro de Estados Unidos. Negro, por supuesto. Obviamente. Acá, buff, tatuajes y todo. Saca en Instagram una selfie en el baño con un boxer. No es neutralmente. No manes. Pero esconde. Ya sabes, del de aquí de al lado. El de aladito. El de aladito. Pero se le ve... Monstro. Es que una grosería. Monster dick, monster cock. Monster cock. Más que centímetros, es el grosor. Se ve una berenjena. También hablamos de negros y de pitos. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Que también le estaba ahí tocando la guitarra y... Se rompó el pantalón, amigos, y salió algo así. No, no, tampoco. Es que estaba dormido. O sea, ese sí estaba dormido. Pero un negro, un negro que se respeta. Negro que se respeta a pitos. Exacto. Un negro que se respeta. Traía cock ring, eso sí. Güey, yo cuando tengo dormida de verdad parece que soy una mujer. Te lo juro. O sea, yo creo que es de los... And who you are. Es la primera parte, la primera parte. La segunda parte de los sobrecuentros de 2015. Ahora, ¿qué les pareció? ¿Qué nos falta mencionar? Para la segunda parte. ¿Qué estuvo bangueable? ¿Y qué estuvo bangueable? ¿Y qué estuvo bangueable? ¿Qué bangan? Este... Y pues ya amigos, sus comentarios recuerden. ¿Cuál es su nude favorita? Quiero saber cuál es su nude favorita. Bueno, se nos escapó. Yo, la verdad, mi nude favorita... Bueno, no nude, pero sí es The Game, Justin Bieber y David Cepeda. No, vamos por el morbo. ¿Los demás? Ah, yo le ve a David Cepeda. Mi vez es David Cepeda. Yo The Game. Yo la cara de David Cepeda, el cuerpo de The Game, y el cuerpo de The Game, y la cara de David Cepeda. Y yo sin ver al lado, así. Y Lenny Kravitz cantándome. I live there, I am. Bueno, ya. Comentenos, síganos en nuestras redes sociales. El Twitter es arroba mexicanban. En Facebook somos mexicanban. Y en Instagram no tenemos. Por lo tanto no tendremos. Por lo tanto no tendremos. Y en nuestras cuentas personales. arroba jurgit arroba chimichangosoy y arroba pacosaladot con K, Paco, y T, saladot. Síganos en nuestras redes sociales, comentenos en los likes y... ¡Bye!